Las medidas que toman los bancos para evitar las aglomeraciones, que no están funcionando todas las sucursales bancarias, eso nos ha obligado a que tengamos nosotros entonces una dispersión más lenta que lo que nos hubiera gustado, pero es una dispersión segura y eso en estos momentos es relevante. Así pues, entonces llevamos ya prácticamente la mitad de un millón de créditos que ha sido entregado a los beneficiarios, nos falta un millón más que ya tenemos identificado. Y teniendo en cuenta que un apoyo de 25 mil pesos podría ayudarles a continuar manteniendo su plantilla laboral, se decidió abrir una modalidad de apoyo financiero que denominamos crédito solidario. Esta convocatoria la abrimos del 15 de abril al 15 de mayo. En ese periodo, en un mes, los empresarios tuvieron la oportunidad de inscribirse a la plataforma del IMSS y una vez inscritos, en dos días les entregábamos el crédito siempre cuando todos los datos estuvieran correctos. Ahí avanzamos, llegamos casi a los 200 mil créditos, 191 mil, y a partir del 15 de mayo abrimos una convocatoria para otro grupo de los inscritos en el IMSS. En este caso se trató de los trabajadores independientes y de las personas trabajadoras del hogar, que es un programa piloto que tiene el IMSS junto con la Secretaría del Trabajo. Eso sigue corriendo y vamos a tener de límite el 15 de junio para que se inscriban en la plataforma y puedan de igual manera obtener un crédito de 25 mil pesos.